... Era el 5 de septiembre cuando sucedía esto que teníamos que lamentar en Carral. En las 7 y media de la tarde, Rally de Acoruña, a su paso por la localidad de Carral, un coche se salía de la carretera y arrollaba a varias personas. Siete morían y más de una decena resultaban heridas. El piloto resultaba ileso, un suceso que ha quedado grabado en nuestra retina. El último de los heridos en recibir el alta, Daniel Pouso, ha hablado para La Voz de Galicia. ¿Y qué ha dicho, Lucía? Pues ha dicho cosas muy interesantes, pero también muy tristes. Que entiende que con siete muertos, como hubo en ese accidente, es normal que se revisen algunas cosas. Pero sobre todo ha recalcado en esta idea que fue un accidente. Carpintero, de 43 años, vecino de Carral, tuvo la mala suerte de estar allí, a pie de pista, aquel fatídico día. Mientras se recupera, ya en casa de las contusiones y los traumatismos sufridos, recuerda su herida más grave. Y no es física la pérdida de su amigo Marcos. Rememora algunos detalles, por ejemplo, que teóricamente estaban situados en el lado correcto, que no se hubiese puesto en un sitio peligroso estando como estaba con su hijo y con su sobrino. Que las medidas de seguridad que había eran las normales de un rally. Y eso, que fue un accidente, sin más, que no hay que buscar culpables. Muchas reuniones hubo desde entonces aquí en Galicia, pero también a nivel mundial. Tal fue el alcance de esta tragedia. Al día siguiente del siniestro, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, convocaba un encuentro con carácter urgente sobre la seguridad en las competiciones deportivas de motor. Un encuentro que se celebraría en Ginebra, Suiza, y donde se elaboraría un informe con procedimientos y protocolos a seguir en accidentes del deporte del motor, objetivos concienciar al público y reforzar el trabajo con comisarios y pilotos. Un paquete de medidas que se prevé esté listo para implantar en 2016 y que supondrá que la normativa y los criterios sean iguales para todos. También la Junta trabaja en esto, mano a mano, con la Federación Regional y las escuderías gallegas. Han trazado un plan para minimizar riesgos en las pruebas que se disputen en nuestra comunidad. El gobierno gallego quiere limitar el acceso de espectadores a las carreras y desvincularlas de las fiestas patronales, señalizar zonas específicas y habilitar incluso acreditaciones especiales que podrían ser de pago. El de Carral ha sido el último de una lista de episodios negros en el deporte del motor español. En julio de 2014 morían dos espectadores del rally sprint de Miengo, en Cantabria, atropellados por uno de los vehículos que competía. Mayo de 2011, dos personas que presenciaban otro rally en Pozo Blanco, Córdoba, fallecen al ser arrolladas por un coche que participaba en la carrera. Abril de 2011, tres muertos en el rally Ciudad de Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Agosto de 1988, cuatro muertos y cinco heridos en Zumaya, Guipúzcoa, en la carrera ciclista clásica de San Sebastián. Abril de 1984, otras cinco personas mueren al estrellarse contra el público una avioneta monoplaza del equipo español durante una exhibición acrobática en el aeropuerto de Los Rodeos. En Santa Cruz de Tenerife y terminamos este repaso, esta crónica negra en Montjuic, a abril de 1975, cinco víctimas mortales y doce heridos graves en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Casi un mes después de lo sucedido en Carral, queremos reflexionar, pararnos un poco a pensar sobre lo sucedido y el momento actual que vive este deporte en este tipo de pruebas. Para ello nos acompaña en el plato de Más que Contar, Álvaro Louro, lo voy a leer porque quiero que vean cómo es una voz más que experta en esta materia. Él es el director de Fisegbi, experto en investigación de accidentes de tráfico, campeón galego de rallies en el 95 y ahora mismo director del equipo Porche Vallejo, actuales campeones de España de rally. Ahí es nada, Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha pasado un mes. Tú que estás metido en el mundo de los rallies, quiero que nos digas cómo son las sensaciones ahora mismo, el sentimiento para una prueba, un deporte que tiene tanta tradición en Galicia. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no?, afrontar. Yo creo que para todos lo que sucedió en el rally de La Coruña, la gente tiene que entender un poco que en el mundo de los rallies somos como una familia, ¿no?, aficionados. Hay, evidentemente, aficionados que siguen a un equipo, que apoyan a otro equipo, a otro piloto, pero en definitiva somos todos como una gran familia, ¿no? Y evidentemente una prueba clara es lo que, bueno, las manifestaciones del herido, ¿no?, que acaba de decir que, bueno, que efectivamente fue un accidente, ¿no? Y que realmente lo que hace es que los demás nos sintamos un poco como, bueno, como también heridos en ese sentimiento cuando a un compañero le sucede lo que le sucedió, en este caso, a Sergio, porque iba pilotando él y, lógicamente, las consecuencias que tuvo, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, pues efectivamente, lo que esto genera es, fundamentalmente, pues que todas las organizaciones, yo no creo que realmente hayan variado mucho o tengan que variar mucho los sistemas de seguridad y los planes de seguridad. No se estaban haciendo mal las cosas tampoco, ¿no? Se puede mejorar, por supuesto, debemos de trabajar en la mejora, por supuesto, pero tampoco hay que dar esa sensación de que era todo como una especie de desastre, ¿no? Claro, porque hay que decir, Álvaro, que organizar un rally tiene muchísimo trabajo, no es simplemente poner unas vallas. No, no, no se improvisa. A nivel seguridad, me refiero. Sí, sí, por supuesto, a nivel seguridad y a nivel organizativo, es decir, es que es todo. Ahora, para un organizador lo que es fundamental, evidentemente, es la seguridad. Como te decía, un rally no se organiza, no se improvisa. Un rally puede llevar incluso hasta meses antes trabajándose, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que va a generar no es un cambio en la metodología de trabajo, sino una mejora, ¿no? Pero, lógicamente, estamos viviendo un momento en el que estamos todavía un poco, bueno, sobre la situación que hemos vivido, ¿no? Y eso va a dar lugar a que, lógicamente, estemos en una situación de alerta, que mejoren los controles, que la gente esté un poco concienciada. Pero eso, lógicamente, va a dar lugar a que desaparezca un poco ese efecto, ¿no? Sensibilizador, ese efecto de alerta, va a ir prendiéndose en el tiempo porque es inherente a la condición humana, ¿no? Pero, a partir de ese momento, yo creo que estamos en el momento bueno de, bueno, de trabajar, de crear un grupo de trabajo de expertos donde se establezcan. Yo creo que lo importante ya no es tanto parámetros de seguridad, que muchas veces el organizador se encuentra con problemas para implementar el propio plan de seguridad. El plan de seguridad está bien redactado, el análisis de todo el trazado, de la zona del público, pero en ocasiones existe una serie de inconvenientes que hacen que ese plan de seguridad no sea todo lo seguro, valga la redundancia, que debería de ser. Por una cuestión de implementar, de capacidad de implementar o de otras circunstancias que, lógicamente, como se han apuntado, se dan. Yo creo que se está trabajando, me consta, además, que esa es la línea más o menos en la que se está siguiendo, tanto por la propia Secretaría de Sera del Paro de Deporte como por las organizaciones. Es decir, lo más importante es que estamos todos unidos en la mejora de un deporte que es maravilloso, que te voy a decir yo. ¿Hasta qué punto es medible el riesgo en una salida de un vehículo, como fue en este caso en el de Carral o ahí en la influencia de la cuneta? ¿Y el lugar donde se sitúa el público? ¿Existe siempre un riesgo? ¿Podemos mejorarlo? La pregunta es, ¿es evitable el accidente? En este caso entiendo que no, ya ha quedado claro. El accidente, en su propia definición, y las nuevas teorías, nos dedicamos a la seguridad, es evitable, por definición. Pero a mí, más que me gusta hablar de evitabilidad, me gusta hablar de lo que podría ser previsibilidad. Es decir, era previsible que eso sucediese. El accidente, como tal, es una concatenación de hechos, de circunstancias, de causas, que todas unidas generan lo que llamamos la evolución espaciotemporal del accidente y da lugar, evidentemente, a una serie de consecuencias. Claro, es evitable desde el momento en que tú, en algún momento, a posteriori, puedas determinar cuándo hayas podido cortar esa relación causa-efecto. La cuestión es, tú con anterioridad eres capaz de prever que la relación de circunstancias va a desencadenar de esa manera, porque el coche puede ir hacia aquí, puede ir hacia allí, la configuración de la cuneta puede ser de una manera, puede ser de otra. Yo creo que aquí lo importante, sinceramente, creo que lo importante es seguir una labor investigadora, porque luego es la que nos va a dar realmente las pautas de prevención. Cuando nosotros investigamos un accidente, hay que dar respuesta a tres preguntas. ¿Qué ha sucedido? Que eso se logra con la toma de datos, es evidente, son datos objetivos, ahí están, lo que ha sucedido lo tenemos. Después hay que dar respuesta a otra pregunta, que es ¿cómo ha sucedido? Es decir, ¿cómo ha evolucionado? Es como tú tienes el final de una película, tienes que ir hacia atrás y escribir el guión con los datos objetivos que tienes de cómo ha ido evolucionando, cosa que no es fácil. Una investigación, claro. Exacto, cosa que no es fácil. Y la tercera pregunta es ¿por qué ha sucedido? Y hay veces que no eres capaz, muchas veces, de dar respuesta a ello. Volviendo a lo del riesgo, el comportamiento de un vehículo. El comportamiento de un vehículo puede ser predecible, en muchos casos, en base a lo que estamos acostumbrados. Ahora bien, es necesario distinguir lo que es un vehículo de tracción delantera de lo que es un vehículo de tracción trasera. El comportamiento que pueda tener un vehículo puede ser subvirador o sobrevirador. Las circunstancias de la vía pueden cambiar. Es decir, pasa la caravana de seguridad, el piso está en perfecto estado y de repente, por otros participantes que han derramado algún líquido, que son circunstancias que realmente son difíciles de prever y yo creo que es ahí donde debemos de trabajar. Es decir, de agotar todas las posibilidades para realmente hacer prevención. Álvaro, antes de seguir por este camino, quiero enseñarte un vídeo. Esto te va a sonar muchísimo. Hoy comienza el Realidad Comarca de Aulloa, que sé que sabes perfectamente de qué va. Y allí ha estado nuestra compañera Paloma Ferro. ¿Cómo se ha montado el dispositivo de seguridad? Los motores ya rugen en Palas de Rey. 105 participantes recorren más de 300 kilómetros entre los municipios de Palas, Monterroso y Melide. Cada minuto se incorpora un nuevo coche al trazado con velocidades que pueden superar los 200 kilómetros por hora. La seguridad es un poco compleja. Empiezas a elaborarlo seis meses antes, más o menos. Pero es en los días previos cuando se lleva al terreno, empezando por el acotado. Sobre todo las zonas por donde accede mucho público, donde hay una carretera que puedas acceder con el coche cerca. Esas zonas son las que más se refuerzan. Nos subimos al coche para comprobar la seguridad del trazado. Todas las curvas a alta velocidad, zonas estrechas o cruces, están prohibidos al público. Todo acotado para que el público no se ponga. Ahí en el centro está prohibido el público todo. Todo el exterior de la curva está prohibido e incluso el interior también está prohibido. En los tramos peligrosos, a los espectadores se les aleja de la carretera. Esta será una de las zonas más concurridas por los espectadores. Un palco de lujo porque ofrece buena visibilidad y sobre todo seguridad. A pesar de estar en una curva peligrosa, nos localizamos en su cara interna y en un lugar elevado. En esta edición se ha reforzado la señalización para el público, pero también el personal de seguridad que está formado por 300 personas, 60 más que el año pasado. Todas ellas coordinadas desde aquí, desde la oficina de control de carrera y gracias a la tecnología. Que permite que sepa dónde están sus vehículos de seguridad, sus vehículos de rescate. Permiten que haya, por un lado, más seguridad, más agilidad a la hora de responder ante un problema. No podemos olvidarnos que es un deporte de riesgo. Riesgo cero nunca va a existir. Se trata de minimizar la posibilidad de un accidente, sumando a las medidas de seguridad, el sentido común de los espectadores. Seguridad en esta realidad con marca de Aulloa. Álvaro, de lo que hemos visto, necesito que elijas cuál es para ti la clave de la seguridad en una prueba de este tipo. Yo creo que al final es la correcta percepción del riesgo por los espectadores. La seguridad de los participantes, de los pilotos, está muy medida. Hay una serie de reglamentación, se ha trabajado mucho. ¿Por qué? Porque los riesgos están más identificados. De manera que, por tanto, puedes preverlos mejor. Sin embargo, en el caso del público es muy difícil para el organizador, a pesar de que tú recorres los 16 kilómetros, planteas en cada curva cómo vas a colocar, luego va a depender de cantidad de factores. Es decir, no hay que olvidarse que un rally es un espectáculo público gratuito. Que el organizador puede hacerse una idea del número de espectadores que pueden ir, por otros años, por otras ediciones, por la experiencia, pero que de repente esas previsiones se pueden ver desbordadas. Hay muchos espacios, muy móvil. Exacto. De manera que, al final, yo creo que como todo, como en todo, casi todo, la labor de prevención está en trabajar, en informar, en formar y en concienciar. O sea, aquí en los medios de comunicación tenéis mucho que decir en eso. Entonces, se trata fundamentalmente de transmitirle a la gente cuál es el riesgo. Porque también hay que distinguir, y no es una cuestión baladí, entre lo que es el aficionado y el público. Es decir, hay gente que se puede acercar a una prueba que realmente no es un seguidor de la competición automovilística, pero que, sin embargo, como había unas fiestas patronales o se desplazó a casa de los amigos, se desplaza a ver un espectáculo gratuito, sin, a lo mejor, tener un grado de conocimiento que le permita valorar el riesgo que está asumiendo. Álvaro, última pregunta. Te pido más bien un consejo o una radiografía de este momento. ¿Son seguros los rallies gallegos? Quiero que mandes un mensaje a los aficionados, a través de más que contar, sobre cómo es este momento. Es un momento difícil, es un momento en el que todos, además, tenemos que poner de nuestra parte. Pero yo sí que me gustaría transmitir que esto de los rallies no es una especie de locura. Es decir, a lo mejor no hemos sabido capaces o no hemos sido capaces de transmitir y poner en valor grandes virtudes que tiene este deporte. El año pasado, tres campeones de España fueron gallegos. Muchísima tradición en Galicia. Por supuesto. En Galicia se desarrollan 54 pruebas. Hay 52 fines de semana. Es decir, está habiendo rallies. ¿Lo de La Coruña fue una desgracia? Sí. Pero hay pruebas automovilísticas todos los fines de semana. Se solapan pruebas automovilísticas. Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, aficionados, organizadores e instituciones, es poner en valor. Somos una potencia en este deporte. Este deporte es precioso. Yo no soy objetivo cuando lo estoy diciendo. Como ve a muchísimos aficionados, eso está claro. Bueno, sin miedo a equivocarme, yo creo que después del fútbol es el deporte más seguido en Galicia. Hay que tomar conciencia. Los rallies son un deporte de masas. Y por tanto, todos, aficionados, organizadores y estamentos públicos, porque muchas veces el organizador tiene problemas incluso para exigirle a la gente determinadas condiciones o determinados posicionamientos. Hay gente que es muy respetuosa, hay otros que no. Hay que aunar esfuerzos. Exacto. Álvaro Louro, muchísimas gracias por haber venido hasta el pato de más que contar. Seguiremos hablando seguro y espero que bien de los rallies después de este disgusto que teníamos hace un mes. Nosotros terminamos más que contar esta semana. Nos vemos el lunes a las ocho y media. Gracias por estar ahí y no nos falten. Gracias. 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 Gracias.